¡Muy buenas a todos familia! Soy Putupeu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact un poquito diferente. He de decir, mañana, cuando suba este vídeo, será día 6, el día 7, por la noche, en stream, por una promesa que hice si llegábamos a los 200 suscriptores en la plataforma YouTube morada, me rapaba al 0, me quedaba calvo. Cuidado, sé que es lo típico que hacen todos los streamers y eso, el tema es que yo hasta el momento no lo he hecho. O sea, hasta el momento nunca, nunca, nunca he estado calvo totalmente. Me he llegado a rapar al 3, al 4 alguna vez, un par de veces contadas. O sea, con el pelo corto, pero con pelo. Nunca me ha brillado la calva, ¿vale? Porque yo pensaba que no íbamos a llegar a 200 suscriptores y mira por dónde ahora somos 660 o así. Y al final, pues, me la comí doblada. Así que mañana, por la noche, os quiero a todos en Twitch, en YouTube morado, traer mascarilla, por si os reís demasiado, que al menos no me tosáis en la calva. Familia, habéis visto el título, ¿no? Es que ayer estuve remodelando mi Discord para ponerlo bien. Esto es mi Discord, gente, lo voy a dejar abajo en la descripción. Y lo estuve remodelando. Y el tema es que puse una sala que era de memes, porque dije, yo qué sé, por si la gente quiere poner algún meme y tal. Pero la puse full inocente, ¿no? Yo no me esperaba que la gente pusiera nada ni que lo petaran tanto. Os voy a decir que si queréis enviarme memes para hacer otros vídeos, si este vídeo más o menos tiene apoyo y tal, y veo que os mola, pues podríamos, yo qué sé, subir un vídeo a la semana de memes, de Genshin Impact, quizá con los memes que me enviéis vosotros aquí, al chat de memes, ¿vale? Así que nada, os invito a mi Discord, lo tendréis en la descripción, y vamos a empezar a ver qué sale con este vídeo, ¿vale? Ok, ¡empezamos! Este lo he visto, familia. Este lo he visto. Mi hoyo, la mamá, el zongli. Can I be ese tier? ¿Puedo ser también un ese tier? Y lo ponen en tier B. Y abraza tú. Esto, los que han visto My Hero Academia, sabrán lo que es este BM. Si no lo habéis visto, quizá no tiene tanta gracia, pero es bueno. Es bueno, es muy bueno. Lo que pasa es que ya lo he visto. Buah, este es mortal. Esto estuve yo intentándolo en stream. El zongli, el vándalo, ¿sabes? El zonglo, el barto. Es muy bueno, o sea, estuve horas intentando ponerle un pilar y dos pelotas con el viajero a la estatua de Benti. No lo conseguí. Y se deben verse este también. Y no es un meme. Es el anuncio como... Es el anuncio de zongli, que se supone que, bueno, que era la polla. Ok. Lo peor es el careto. Lo peor es... Es... Ay... 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 ¿Cómo os pasáis? Ah, mira. ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Ataque! Esto es real, real facts, total, eh. O sea, yo en stream, cuando estamos en stream y me salen gladiadores, digo, gente, que será defensa o vida. Y siempre es defensa o vida. ¡Oh! Familia, esto es lo que yo intenté el otro día y no lo conseguí. Esto es lo que intenté el otro día y no lo conseguí. Mira qué grande, hombre. ¡Qué grande! El que lo ha logrado. Estuve un montón de rato. Se me cayó la luz y todo de intentarlo. Estaba intentándolo y se me cayó la luz. Muy grande, hombre. ¡Oh! ¡Oh! Madame Ping. Con la estamina aquí, ¿sabes? En plan que se está quedando sin estamina la abuela. Los que sacaron a zongli. Los que sacaron a la batalla. ¿Hay mucho bullying a zongli o me lo parece a mi familia? Hay mucho bullying, ¿no? O sea, no es mi imaginación ni nada. Vale, vale. A ver qué hay por aquí. Amon Cash Collab with Genshin Impact. Es bueno, es bueno. Es bueno. Te lo compro. Espera. Vamos a darle like a los buenos. A los que... A los que... Mira, vamos a ponerle aquí el ting. En plan, te lo compro, ¿sabes? Ok. Típico que te sale una... El 90 roll, ¿no? El pity. Y te sale una dorada. Estás ahí súper feliz. Y te sale una lanza de 5 estrellas. Y bueno, te la clavas. Ok. Me parece correcto. No te voy a dar toque de calidad, pero me parece correcto. Expectación. Bueno, bueno. En realidad. Hostia, tú. Full armas. Uy, qué guapo esto. Bien pensado, ¿no? Upa, Uset, Flamethrower. Mira. No es en plan que me ría con el meme demasiado, pero... Eh... Toque de calidad. Toque de calidad. Está bien. Está bien. Está bien. A ver qué hay aquí. Voy a tirar el banner de Klen y Tarpaglia por... Por un pésimo support. Tercer mundistas. Tercer mundistas, no. Ni odio. De Turquía, Brasil y sus amenazas. Se hace así. Maldito traidor a la patria. ¿Quieres volver a tu familia? ¡Ah! O sea, claro, es por el meme de China. Es por el meme de China, familia. Es por el meme de China que hay, que se ve que se han quejado un montón. Se ha liado pardísima en China por el tema de que... El zongli, que se supone que es del yue, de la región que representa a China. Su arconte, ¿vale? Resulta ser un... El peor cinco estrellas que ha salido hasta el momento de los de banner, ¿vale? Quizá no es el peor de los cinco estrellas, aunque mucha gente dice que sí, pero... De los de banner, ¿vale? Pues Tartaglia, Klee y Benty es el peor. Cuanto a realmente utilidad, hay personajes mejores que podemos tener en nuestro equipo como support, ¿no? Y como da DPS tampoco es tan tan bueno. Entonces, supongo que esto es gente random de diferentes sitios quejándose, ¿sabes? De que no le tiraron a los banner, no sé qué, sea quien sea. Y luego está... Y luego está el... Los chinos que se quejan porque han como traicionado a la patria, los de la empresa de mi hoyo, sacando a zongli en este estado. Muy duros, el meme. En fin, vamos a reaccionar con... Hay un face palm. Bueno, esto sería todo, familia. O sea, yo en ningún momento dije a nadie que pusiera memes. Ya han puesto unos cuantos, pero este puede ser como un vídeo piloto, ¿no? Dependiendo de si os mola o no os mola. Y dependiendo de vosotros, la cantidad de memes que me enviáis. Porque claro, ahora mismo he reaccionado pues un poquito a todos los que más o menos valen más la pena o más me han gustado. Y si me ponéis memes por aquí por el canal de Discord y tal, y molan, podría hacer un otro vídeo. Pero... Pero nada, nada. ¿Qué os parece la idea? Eso es lo importante a vosotros, que solo sois los que habéis visto el vídeo. ¿Qué os parece la idea? Seguiré subiendo, por supuesto, vídeos de guías y de cosas de Genshin Impact. O sea, no os preocupéis. Pero bueno, por traer un poquito de risas, ¿no? A la ecuación, ¿no? Por traer un momento ahí de risotas, gente. De risotas. En fin, familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que les haya disfrutado. Recordad que tenéis el disco abajo en mi descripción. O si no, quizá lo dejo en el comentario fijado. Ya lo veremos. Daros las gracias a todos los que veis los vídeos. A los que os suscribís en Twitch. Y todos los que hacéis, pues posible que yo pueda seguir trayendo contenido. Porque la verdad que sin vosotros no podría subir para nada tanto contenido. Así que, arigato kushaimas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.